Quiero verme libre, quiero desatarme ya de ti Y hoy me voy aquí con la mitad de nada Y hoy me voy aquí con el rencor de una gran estafa La gran estafa Quiero verte libre, quiero desatarme ya de mí Ya no quiero ser el hijo aquel que te ve dormir Y hoy me voy de aquí con la mitad de nada Y hoy me voy de aquí con el rencor de una gran estafa Que hoy me voy aquí con el rencor de una gran estafa Solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!